La alegría de la Pascua nos permite conectar con el Resucitado. La alegría de la Pascua vence las fronteras, atraviesa los siglos, toca los corazones, inspira, transforma. Les invito a que en esta ocasión reflexionemos sobre nuestra vida consagrada como fruto de la Pascua y como ofrenda a la Pascua de Cristo. Nosotros, nuestra vida consagrada, como toda vida cristiana, pero por un nuevo título, nace de la Pascua de Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo, es sobre todo ese pensamiento el que quisiera que quedara grabado en nuestro corazón. Nuestra vida religiosa nace de la Pascua. Al mismo tiempo, toda nuestra consagración está al servicio de la Pascua, para la extensión de la gloria del Resucitado, para la proclamación y la construcción del Reino de Dios. Ese es el propósito de esta reflexión. Nuestra vida consagrada, fruto de la Pascua. Es evidente que, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, hay distintas miradas sobre la vida consagrada. Se trata de una realidad fecunda, múltiple, polifacética, y creo que en esta misma Asamblea lo comprobamos. Hay carismas nuevos, carismas jóvenes, iniciativas, recientes, y también hay algunos otros que ya tenemos unos cuantos años. En el tiempo que he podido compartir estos días con las queridas hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, algo que les subrayaba, es como mi comunidad, la Orden Dominicana, está a punto de cumplir ochocientos años. Ya son ochocientos desde aquel momento en el que nuestro fundador, Santo Domingo, con un puñado de valientes, algunos seguramente los miraban como ilusos, se agrupó en aquella casa en San Román de Tolosa, al sur de Francia. Ochocientos años. Venimos también de distintos países. Estamos marcados por distintas culturas. Entre nosotros hay una marca y una influencia de España, seguramente, de Francia, de Italia, de nuestro país, de Colombia. Llevamos el sello de distintas culturas. Estamos en muy distintos frentes, como religiosos, Algunos frentes, llamémoslos más tradicionales, como puede ser el caso de la educación o de la salud. Algunos otros y otras están incursionando en tierras exóticas, en tierras de misión, en el mundo de las redes sociales, en el uso de la tecnología. Esa diversidad es querida por Dios. Esa diversidad nos habla de la múltiple gracia de Dios. Y es algo que todos debemos acoger como un regalo que viene del Señor. Al final de la primera parte de su Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino dice algo muy interesante. Refiriéndose a la pluralidad de las criaturas, dice, Ha querido Dios que haya una multiplicidad de criaturas porque ninguna puede expresar completamente su gloria. Algo parecido podemos decir de la vida religiosa. Ya se trate de la contemplación o de la misión, ya se trate de la educación, la salud o los medios de comunicación, la vida religiosa en su hermosa multiplicidad está hablando de esa múltiple obra de la gracia divina. Por eso, qué hermosa iniciativa un retiro como este. Qué hermoso ver incluso en la diversidad de razas, de etnias, de estilos, de hábitos. Qué hermoso ver en esa diversidad una expresión pluriforme de la gracia divina, de la obra del Señor. A la vez, esa multiplicidad trae una pregunta que nos une, que es aquello que realmente nos congrega. Y hay tres referencias en las que estaremos todos de acuerdo. Estoy seguro. Una referencia cristológica, una referencia neumatológica y una referencia eclesiológica. En esos tres puntos, no importa quiénes seamos, culturalmente de quién dependamos, qué tan larga o qué tan breve sea nuestra historia, en esos tres puntos nos encontramos todos. referencia cristológica, el Señor Jesús, en el centro, en el centro del corazón de cada consagrado y cada consagrada, en el centro y en la expresión misma de cada carisma. El Señor Jesús, que llega incluso a servir de definición de la vida religiosa. Por eso se habla de secuela a Cristo, el seguimiento de Cristo. Si estamos aquí, es ante todo porque Él, Él, nos ha amado. Su ejemplo nos ha impactado. Su Evangelio nos ha convencido. En Él, hemos encontrado una plenitud humana y divina que nos ha fascinado. Así que, ese es un punto que nos une. La referencia cristológica. En segundo lugar, tenemos una referencia neumatológica. el Espíritu, el neuma de Dios. El Espíritu Santo va dando a lo largo de los siglos, muchas veces, en respuesta a desafíos completamente inéditos, va dando nuevos carismas. Imposible omitir en este momento lo que significa esa creatividad del Espíritu. No se nos olvide que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Y una de las expresiones de esa vida que el Espíritu da, está en las comunidades religiosas. Si recorremos la historia de la Iglesia, vemos que hay un paralelo perfecto entre las circunstancias que vive el pueblo de Dios en su conjunto, con muy variados retos y las formas de consagración que van apareciendo. De un modo muy breve, recordemos unos tres o cuatro momentos en ese recorrido. Cuando la vida cristiana corre el riesgo de acomodarse de un modo perezoso y casi cómplice con los valores de este mundo, en el siglo tercero, el Espíritu Santo llama a unos cuantos entre los cuales se destaca San Antonio Abad, lo llama al desierto. La radicalidad del desierto, la radicalidad de la ascesis, la radicalidad de la soledad se convierte en un acicate, en un estímulo, en un recordatorio vigoroso para el conjunto del pueblo de Dios. Aquellos cristianos que quizás empezaban a volver su vida simplemente una inercia se ven cuestionados por la radicalidad de estos campeones del desierto, los famosos monjes. No son solamente un ejemplo, son también hontanares, son manantiales preciosos de sabiduría. Muchas de las vocaciones de aquella época surgen en el contacto con aquellos monjes cuando la gente busca una orientación para su vida. Si leemos las colaciones de Juan Casiano, encontramos que la pregunta más repetida en aquella época, siglo tercero, siglo cuarto, es la pregunta de los jóvenes que van donde aquellos monjes y les dicen ¿qué tengo que hacer para salvarme? esa pregunta puede parecer un poco extraña a nosotros pero no es difícil relacionarla con una otra pregunta muy propia de nuestro tiempo ¿qué sentido tiene la vida? ¿para qué estoy en esta tierra? ¿cuál es el propósito de estos años? simplemente que me caliente el sol y gastar ropa no hay mucho más entonces los monjes van a ser los testigos de parte del evangelio los testigos centrados en Cristo que muestran que la vida es mucho más qué servicio tan importante vayamos unos siglos y nos encontramos un contexto diferente encontramos a la iglesia enfrentando el desafío de las herejías y la iglesia enfrentando una vez más el desafío de ese acomodamiento quiero destacar esto porque yo pretendo subrayar que la Pascua de Cristo es la que permanentemente nos desinstalar la Pascua nos hace peregrinos la Pascua nos empuja continuamente en el siglo 13 encontramos hombres como Domingo o como Francisco y en esas vidas heroicas la sorpresa de Dios y la sonrisa de Dios va a renovar toda la iglesia como no evocar aquí la simplicidad impactante profética refrescante de un Francisco de Asís cuando parece que la iglesia empieza a recargarse demasiado en su liturgia en sus estudios a recargarse en sus estructuras el poverelo el pobrecillo de Asís viene a recordar a toda la iglesia la simplicidad la cercanía la frescura la alegría del evangelio detrás de Francisco detrás de Domingo y detrás de tantos otros el pueblo cristiano redescubre la palabra redescubre la buena noticia una vez más es el espíritu el espíritu el que renueva la faz de la tierra y que ha hecho para renovar la faz de la tierra ha utilizado hombres y mujeres avancemos otro poco y encontrémonos con el siglo 16 siglo 17 encontramos una expansión económica política y científica sin precedentes podemos decir que por primera vez el mundo empieza a ser uno el fenómeno de la globalización no es un fenómeno del siglo 20 la primera gran globalización sucede con las exploraciones de elcano y de Cristóbal Colón y de Magallanes y de toda esa gente seguidos después por franceses holandeses ingleses son ellos los que empiezan a descubrir que el mundo es uno pero el interés en la mayor parte de los casos es un interés puramente económico de inmediato se presenta un fenómeno de colonias colonización Portugal España Francia Holanda Inglaterra van a asegurar su pedazo dentro de ese mundo que ahora empieza a ser uno solo se reparten África se reparten Oceanía se reparten nuestra América Latina quedará todo en manos de intereses políticos y de los imperios de aquella época no hay también mujeres y hombres que leen la globalización desde un ángulo diferente si es necesario recuperar el mundo como uno es necesario recuperarlo para Cristo y ahí viene la epopeya misionera que verá a jesuitas llegando a China y a Japón dominicos jerónimos franciscanos agustinos llegan muy pronto a estas tierras el testimonio de su generosidad está en muchos lugares humildes de nuestra patria era el espíritu santo respondiendo a ese nuevo desafío cuando la educación se convierte no en el privilegio de unos pocos sino en un elemento fundamental de la sociedad y no solo la educación del varón sino la educación de toda la sociedad ahí está el espíritu santo despertando en el corazón de mujeres generosas obras nuevas esa obra educativa hay que contarla en el orden de los millones y millones religiosas generosas en muchos puntos del planeta durante los siglos 19 y 20 aseguran que esa nueva realidad social la realidad en la que la alfabetización no es privilegio sino condición de todos esa nueva realidad sea evangelizada podríamos dar muchos otros ejemplos dejemos ahí solamente para verificar con gozo con gratitud con alegría como el espíritu santo acompaña la historia de la iglesia y acompaña la historia misma del mundo despertando caminos nuevos pero la obra del espíritu no solo está en la novedad es el espíritu sobre todo el que santifica por atribución de las tres divinas personas es al espíritu al que nos referimos cuando hablamos de santificación y es el espíritu el que ha despertado un anhelo una nostalgia de cielo una necesidad de perfección una necesidad de heroísmo de santidad es el espíritu el que una y otra vez ha producido una maravilla que se llama insatisfacción el espíritu nos llama a la plenitud pero para llamarnos a la plenitud tiene que primero dejarnos sentir insatisfacción no está en la reseña de san mateo ni está en la reseña de san lucas una bienaventuranza que diga bienaventurados los insatisfechos pero hay algo muy parecido cuando se habla de los que lloran de los que tienen hambre y sed de justicia cuando se habla de los pobres que se está diciendo bienaventurados los insatisfechos bienaventurados los que no se contentan bienaventurados los que no se quedan en el plano de lo normal de algún modo el religioso la religiosa es siempre de aquella persona que siente que lo normal es poco de hecho el religioso la religiosa es aquello es aquella persona que siente que todo es poco para el Dios que lo ha dado todo en Jesucristo todo es poco ya que estamos siendo acogidos de un modo tan cariñoso por esta comunidad carmelitana aquí en el templete yo quiero destacar un ejemplo un dato que me cautiva de la persona de Santa Teresa de Jesús todos sabemos seguramente que Santa Teresa vivió un proceso de conversión no estamos ante una de aquellas santas que también existen que desde niñas descoyaron en el fervor y las experiencias místicas no sabemos bien que Santa Teresa tuvo esa conversión fundamental de su vida a una edad relativamente tardía para lo que son los estándares de muchos otros santos si no falla a mi memoria estaba sobre los 38 años de edad y que es lo que me llama la atención de la conversión de Santa Teresa que está en el ambiente no solo porque estemos aquí en una casa de carmelitas sino por los 500 años los 500 años de su nacimiento bueno la conversión de Teresa ¿por qué me atrae? porque si tú miras la vida que ella llevaba antes de su conversión no era una vida escandalosa ella no llevaba una vida perversa ella no llevaba una vida corrupta no ella habla con mucho dolor de su vida pasada es decir antes de la conversión pero cuando uno toma un paso de distancia y se pregunta ¿qué era realmente lo que tanto le afligía de su pecado? tal vez lo único a lo que uno puede llegar es mediocridad vanidad dispersión yo creo que pecados que todos aquí hemos cometido el primero yo lo que quiero decir es que la conversión de Santa Teresa de Jesús no es tanto la conversión de ser una horrible pecadora a ser una fantástica mística no es la conversión entre una vida religiosa normal entre comillas y una vida religiosa enamorada como estamos en una casa de Santa Teresa como nos acoge una comunidad de carmelitas y como estamos celebrando con toda la iglesia 500 años de esta gran mujer doctora de la iglesia yo le pido a ella que a nosotros nos saque de nuestra normalidad que a nosotros la intercesión de Santa Teresa nos desinstale nos empuje nos mueva entonces esa es la referencia neumatológica el espíritu que por un lado va creando respuestas pero no es la novedad por la novedad es la novedad por la santidad es el atractivo es la capacidad de generar insatisfacción de aquí saco yo una conclusión parcial que es esta ya que nos reunimos hoy como religiosos es necesario que nos una la insatisfacción hermanos y hermanas que hermoso que este día de retiro sea un día marcado por la insatisfacción con un tema si yo miro las vidas de los santos si yo miro un Francisco Col una Inés de Montepulciano un Juan Bosco una María Mazzarello si yo miro los santos yo veo que la gran característica de la obra del espíritu es que la insatisfacción siempre empieza adentro es que es muy fácil ser profeta criticando hacia afuera eso es muy fácil tener donde morder tener tener que criticar tener a quien señalar es muy fácil y a veces lo digo porque me ha pasado no hay ejercicio más sencillo que criticar al obispo criticar al provincial criticar al consejo provincial esa gente donde tiene la cabeza están desconectados de la realidad no saben nada es fácil criticar hacia afuera pero la obra del espíritu santo el espíritu santo siempre empieza por la insatisfacción adentro y me remito una vez más a Teresa la amada Teresa de Jesús en donde le empieza ella la insatisfacción estaba rodeado de hermanas igual o peor de mediocres que ella vivía en una iglesia marcada por unas llagas repugnantes por ejemplo era llaga repugnante de la iglesia de ese tiempo esa petulancia y esa arrogancia con que se quería juzgar todo lo místico y lo espiritual lamentablemente tengo que pronunciar la palabra inquisición ustedes y yo sabemos que la mayor parte de la obra de la inquisición es vergüenza de la iglesia que había una obra buena que podía hacerse y tal vez debía hacerse con la inquisición seguramente que sí pero por favor no nos sintamos orgullosos de la inquisición y esa fue la época de Santa Teresa pues yo les cuento que yo he leído obras de Santa Teresa no voy a decir que todas pero he leído y bastante y yo no la siento a ella obsesionada con el tema de la inquisición ella tenía muchísimo que criticar de la inquisición pero en donde empieza su crítica aquí en su corazón que este día de retiro sea un día para redescubrir sentir el don precioso de la insatisfacción sentirse incompleto sentirse insatisfecho en la edad media fue inspiración de muchas comunidades religiosas incluyendo la mía una mujer Santa María Magdalena María Magdalena la insatisfecha María Magdalena la que va al sepulcro donde está mi Señor María Magdalena la que no puede vivir la que no quiere vivir sin Cristo Jesús esa es la insatisfacción que necesitamos y si queremos que la vida religiosa se renueve se renovará desde la insatisfacción desde una profunda insatisfacción pero antes subrayé la palabra Santo el Espíritu Santo produce la insatisfacción que empieza adentro de mí el Espíritu de las tinieblas siempre manda la insatisfacción hacia afuera mi superior no tiene ni puñetera idea dicen los españoles mi provincial no sabe nada el general no entiende de esto el Obispo es que ni se entera el Espíritu de las tinieblas siempre manda la insatisfacción hacia afuera el Espíritu Santo manda la insatisfacción hacia adentro llevamos dos claves la clave cristológica y la clave neumatológica hay una tercera clave que nos une la clave eclesiológica iglesia es una palabra que amo profundamente sobre todo desde que me explicaron de su etimología la palabra iglesia eclesia en griego quiere decir asamblea convocada o asamblea de los convocados iglesia eclesia viene de un verbo en griego que quiere decir llamar los llamados entonces la iglesia la iglesia toda es vocación es fruto de vocación la iglesia es el fruto de la predicación que convoca hacia Cristo la iglesia es el fruto de la predicación que anuncia el don del Espíritu ustedes y yo hemos oído seguramente esa hermosa expresión la iglesia nace en Pentecostés en Pentecostés la iglesia nace y hay que leer releer leer en oración Hechos de los Apóstoles capítulo 2 que sucede ahí poder del Espíritu anuncio de Cristo nacimiento de la iglesia el ruido ese ese removerse los cimientos de la tierra esa especie de temblor luego diremos otra palabrita sobre ese temblor que aparece varias veces en Hechos de los Apóstoles esa especie de temblor llama a la gente y se produce convocación reunidos escuchan la palabra obra de los Apóstoles y hablan entonces los Apóstoles Pedro sobre todo hablan los Apóstoles y presentan a Jesucristo con el poder del Espíritu fíjate el vínculo tan precioso que hay entre lo cristológico lo neumatológico y lo eclesiológico lo voy a decir de esta otra manera no se puede presentar el misterio de Cristo sin atraer hacia Cristo y no se puede anunciar el misterio de Cristo sin el poder del Espíritu entonces al presentar el misterio de Cristo con el poder del Espíritu se convoca gente y que haces con esa gente esa fue la pregunta que tuvo que responder Pedro te acuerdas que la gente le preguntó que hacemos hermanos que hacemos Pedro le responde arrepiéntanse de sus pecados que cada uno se bautice y la gente se arrepiente de los pecados recibe a Cristo como Señor y Salvador se bautiza y que hacen ese día por la tarde porque ya eso de las 12 ya estaba bautizada toda la gente ahora que se hace por la tarde Hechos 2 nos sigue contando la historia se reúnen en torno a los apóstoles escuchan la enseñanza comparten los bienes parten el pan así nace la iglesia bueno una vez que vemos esta relación entre lo cristológico lo neumatológico y lo eclesiológico entendemos también que sucede en el caso de nosotros los religiosos como nosotros somos llamados por Cristo por el ejemplo de Cristo por la hermosura de Cristo y como somos llamados con la gracia con el poder con la eficacia del Espíritu Santo somos llamados a ser iglesia y por eso los grandes santos han tenido un amor descomunal un amor casi incontenible hacia la iglesia de hecho amar la iglesia es una de las señales más claras de verdadera madurez en el Espíritu cuando el amor a mi obra mi apostolado mi carisma tiene el protagonismo hay que preguntarse seriamente que espíritu me está moviendo porque lo propio de los fundadores es el amor a la iglesia decía Catalina de Siena si muero y murió muy joven si muero muero de amor por la iglesia decía Teresa de Jesús cercana ya a su muerte ahora soy hija de la iglesia cuando se fue a escribir en el siglo XX quizás la mejor biografía que tenemos de nuestro fundador Santo Domingo de Guzmán el resumen de su vida es en medio de la iglesia en medio iglesia el amor apasionado a la iglesia es un sello de los que son de Cristo y es que no puede ser de otra manera nos dice la carta a los ofesios Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella como puedo yo amar a Cristo y no amar el amor de Cristo que tal que yo tenga un amigo y somos grandes amigos y él me dice mira te presento mi esposa quite esa señora fea de ahí yo quiero hablar eso con usted eso no es concebible eso no es concebible y también nos dice la primera carta de Juan el que ama al que da el ser ama al que ha nacido del ser esto es muy importante esta frase de San Juan en la primera carta es muy importante porque nuestro amor a la iglesia no se debe a las virtudes de la iglesia para quienes están tomando apuntes que son unos pocos los demás indudablemente tienen una memoria prodigiosa les invito a que recuerden esa frase porque es importante nuestro amor a la iglesia no se basa en las virtudes de la iglesia fíjate lo que nos dice San Juan es que ay la palabra de Dios lo tiene todo mira mira lo que nos dice San Juan el que ama al que da el ser ama al que ha nacido de él si por ejemplo un amigo mío tiene un hijo y resulta que ese hijo está enfermo o está desaparecido o es un criminal o presenta alguna limitación mental mi motivo para amar al hijo de mi amigo es porque él lo ama porque somos amigos ese amor ese amor que no tiene más explicación sino que yo amo a quien Cristo ama ese es el verdadero amor al prójimo y ese es el verdadero amor a la iglesia por eso si los religiosos hemos de ser como efectivamente hemos de ser expertos en amor tú sabes de dónde viene la palabra experto experto viene de experir en latín que es lo que nosotros traducimos por tener experiencia tener experiencia el experto es el que ha tenido experiencia ser expertos en amor de Cristo es otra vez sigo con Santa Teresa hoy estoy muy teresiano creo yo hoy estoy con Santa Teresa ser experto es tener experiencia de trato frecuente acuérdate como define Santa Teresa la oración es trato frecuente frecuente entonces si tengo trato frecuente con Cristo si tengo ese amor con Cristo si soy experto en el amor de Cristo mi motivo para amar a la iglesia es simplemente que la iglesia ha nacido del costado de Cristo yo no amo a la iglesia porque me encante la línea pastoral que lleva el obispo cuando yo amo a la iglesia porque este obispo tiene la línea pastoral que a mí me gusta porque la línea litúrgica del obispo este obispo si sigue la línea litúrgica que a mí me gusta cuando yo amo al provincial porque este si está dando énfasis en las obras que a mí me gustan cuando yo tengo ese tipo de amores quiere decir que lo que a mí me mueve no es Cristo yo amo al obispo porque es obispo de Cristo yo amo al sacerdote porque es sacerdote de Cristo mi muy querida maestra de mi alma Catalina de Siena lo dice hermosamente a los sacerdotes dice razón y motivo único para amar al sacerdote pero motivo suficiente es que Cristo lo ha constituido ministro de su sangre es simpático puede que sí puede que no es viejito es cascarrabias es delgado no sé es como muy progresista es como muy conservador no se quita el hábito sino para bañarse no se pone el hábito sino para la misa todo eso pasa segundo tercer cerquito plano es sacerdote de Cristo punto eso es amar a la iglesia porque la iglesia ha nacido de Cristo a mi me parece que el lenguaje más contrario al amor de Cristo es el lenguaje que intenta primero averiguar en que línea vas tu dolor que haya tenido el alma mía lo que me sucedió en una asamblea de religiosos hace muchos años y en otro lugar no tiene que ver con esto me pregunta una hermana una religiosa igual hubiera podido ser un religioso me pregunta una hermana y usted de que línea es en aquella época estaba muy en furor el tema de la liberación usted de que línea es como quien dice para ver si hablo con usted para ver si pierdo tiempo con usted usted de que línea es esa es la pregunta anti-eclesial por excelencia esa es la pregunta anti-Cristo por excelencia si tu comunidad tiene bendición de la iglesia eso se llama aprobación de derecho diocesano aprobación de derecho pontificio eso me basta eres de Cristo y te amo te amo amo tu comunidad ay pero es que ese hábito que se inventaron ay 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 es que hay gente con mal gusto realmente no me importa eso no es eso lo que me importa son de Cristo mientras la iglesia los haya recibido mientras la iglesia las haya recibido en su regazo son de Cristo y si son de Cristo las amo si son de Cristo los amo puedo yo entender eso me cuesta trabajo pero es que lo más importante no es lo que yo entienda te imaginas que tomáramos como criterio de amor lo que yo pueda entender o lo que yo no pueda entender a donde iríamos a parar ¿quién habrá entre nosotros que pueda explicar como se explica un teorema de geometría que pueda explicar así el bautismo o la eucaristía sobre todo ¿quién habrá que pueda aquí deducir puesto que x al cuadrado menos 2x más 1 es igual a x menos 1 al cuadrado entonces de ahí se sigue forzosamente que Cristo está verdaderamente en la eucaristía nadie puede hacer esa explicación la eucaristía nos rebasa a todos la eucaristía nos supera a todos la eucaristía está más allá de nuestra comprensión y yo estoy seguro que todos aquí amamos el santísimo sacramento todos aquí amamos a Jesús en la eucaristía entonces hay que tratar la iglesia como se trata el cuerpo de Cristo nunca mejor dicho como tratas la eucaristía así hay que tratar la iglesia y como tratas la iglesia así tratamos la eucaristía de ambas realidades decimos el cuerpo de Cristo entonces nuestra vida religiosa necesariamente tiene una referencia eclesial la referencia eclesial significa que hay entre nosotros vínculos estrechísimos vínculos vínculos de maravillosa cercanía vínculos que son a la vez como lo han explicado varios papas entre ellos Juan Pablo II felizmente canonizado vínculos humanos y divinos como son vínculos divinos es decir que tienen su fuente en Dios esos vínculos esos vínculos que nos hacen amar a la iglesia hay que pedirlos del Espíritu Santo hay que pedirle a Dios que nos dé amor a la iglesia porque si no empezamos a amar solo nuestra tendencia es que yo tengo otra tendencia yo tengo otra línea es que yo voy por otro lado es que yo soy de derecho yo soy de izquierda de arriba de abajo no así no es hay que pedir de Dios que nos dé verdadero amor verdadero amor a la iglesia pero también son vínculos humanos y como son vínculos humanos ¿implican qué? implican virtudes muy humanas como por ejemplo conocernos admirarnos acogernos ayudarnos y todos necesitamos ayudarnos hace un rato les dije mi comunidad en la rama masculina va a cumplir 800 años la rama femenina va a cumplir 811 años nos ganan las mujeres como suele suceder al sepulcro nos ganaron las mujeres en la evangelización ganan las mujeres mire mi comunidad ha estado evangelizando en la zona del catatumbo cuáles son las grandes testigos de la evangelización en las zonas donde no se atreven a meterse los padrecitos las hermanas de la madre Laura felizmente canonizada primera santa colombiana no tenemos aquí creo yo ninguna Laurita el día de hoy pero si tenemos amor para darle un aplauso a la madre Laura por favor entonces como los vínculos que nos unen son divinos tenemos que orar orar unos por otros pedir a Dios que renueve nuestros corazones pedirle a Dios perdón pedirle a Dios que no nos permita caer en egoísmos y miopías espirituales necesitamos oración para ser liberados de esas miopías pero pero también necesitamos cultivar esa parte humana conocernos acogernos ayudarnos ayudarnos admirarnos admirarnos mientras que el lenguaje de Satanás es lenguaje de división y de desprecio el lenguaje de Dios es lenguaje de acogida y de admiración mi comunidad 800 años hay otras comunidades que tienen 15 o 20 o cosas así bueno podemos ayudarnos yo que tengo 800 años viejito estoy yo que tengo 800 años recibo vigor entusiasmo testimonio de comunidades jóvenes estoy seguro que también las comunidades jóvenes pueden recibir algo de experiencia sabiduría criterio de otras comunidades mayores ayudarnos el lenguaje de Satanás es este tú en qué trabajas mi comunidad se dedica a la educación ah no ya se está superado ahí no hay profetismo ahí no hay entrega ahí no hay compromiso ahí no hay nada en cambio mi comunidad nosotros si estamos bien insertos nosotros si ese es lenguaje de Satanás nosotros contra ustedes ustedes contra nosotros nosotros somos mejores que ustedes ustedes son peores que nosotros eso es lenguaje del diablo eso no eso no es de Dios el lenguaje de Dios es en qué trabajas tú mi comunidad se dedica a la educación qué preciosa oportunidad para llevar el evangelio a tanta gente ese es el lenguaje de Dios quizás yo mismo no sirvo como educador pero que haya alguien que esté evangelizando en la educación bendito sea Dios y ustedes en qué están bueno mi comunidad está en el área de la salud tantas puertas que se abren en el corazón humano cuando hay fragilidad y cuando hay enfermedad bendito sea Dios hermana en lo que pueda ayudarles con mucho gusto eso es hacer iglesia eso es criterio eclesial aprender a qué a admirarnos no todos servimos para todo evidentemente no todos podemos estar en todas partes pero que haya gente que esté en las estepas de Siberia o que esté en la selva del Catatumbo o que esté en la universidad gregoriana sirviendo a Cristo amén bellísimo y tengo que aprender a admirar eso ah pero es que yo conozco los padres de la universidad y son gente aburguesada acomodada corrupta llena de plata mira uno se puede corromper en las selvas del Catatumbo o en la rectoría de una universidad uno se puede corromper en la rectoría de un colegio o se puede corromper en la catequesis de un pueblito para corromperse lo único que se necesita es ceder a la tentación y Cristo nos enseñó que el espíritu es ágil pero la carne es débil todos estamos sujetos a posible corrupción entonces tenemos que desmontar prejuicios tenemos que desmontar ideas preconcebidas que solo lo nuevo es bueno no 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 hay cosas buenas en las comunidades nuevas hay otras cosas que tendrán que corregir como todos todo es malo en las comunidades viejas tampoco es cierto hay muchas cosas buenas y te digo porque lo he visto el heroísmo que se encuentra uno en muchas comunidades muchas de esas que la gente no voltea a mirar porque pasaron de moda usted sabe que la sociedad humana es así la sociedad humana también tiene sus modas entonces hay comunidades que se ponen de moda así como hay padres que se ponen de moda y así como hay movimientos eclesiales que se ponen de moda entonces en un momento dado se vuelve famosa una cosa que se llama cansao nova canción nueva es un movimiento de evangelización laicali con gente consagrada que viene de Brasil tiene mucha fuerza sube 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 luego baja 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 así pasa hay años en que la hermana Glenda es lo máximo y luego pasa la hermana Glenda lo humano es siempre así pero más allá de eso que sube o que baja nuestro amor y nuestra admiración han de estar por la obra de Cristo en nuestra querida Colombia hace muchos años han hecho una gran presencia las hermanas dominicas de la presentación me parece que tengo varias aquí presentes yo que soy de pedir tan poquitos aplausos les voy a contar que mi vocación en buena parte se debe a las hermanas de la presentación porque yo tengo una tía de esa comunidad así que como signo eclesial démosle un aplauso a la tía y miren ¿por qué menciono la presentación? además de la razón familiar ¿sabe por qué la menciono? porque para muchas personas en Colombia las únicas religiosas que han conocido son las de la presentación precisamente porque la presentación hizo presencia en muchísimos lugares pequeños a través de obras educativas y de obras parroquiales entonces para muchas personas las hermanas de la presentación y me perdonan que las señale así específicamente las hermanas de la presentación son como decir la gran obra tradicional las de siempre pero le quiero contar algo he tenido ocasión de visitar de servir con el ministerio sacerdotal casas de hermanas mayores de la presentación ¿cómo me conmueve llegar a algunas de estas casas y encontrar algunas de estas hermanitas quemadas porque lo entregaron todo todo entregaron toda una vida a la salud o a la misión o a los colegios y ya con el poquito de fuerzas que tienen a veces con la mano temblorosa padrecito yo paso las horas orando por los sacerdotes nadie sabe de esos heroísmos nadie sabe de esas lágrimas en silencio nadie sabe de esa virtud pero Dios si la conoce por eso como religiosos si queremos vivir en clave eclesiológica tenemos que aprender a admirarnos admiremos que una persona en la flor de su juventud diga ¿quién vive? Cristo Cristo admiremos eso admiremos al joven o a la joven que entrega la flor de su juventud a Cristo pero admiremos a la hermanita mayor que sin un solo aplauso sin un solo reconocimiento solamente pide por la conversión de los pecadores por la santificación de los sacerdotes por la renovación de la iglesia eso hay que admirarlo y eso es fortalecer los vínculos humanos terminemos esta reflexión porque el tiempo se nos ha vencido terminemos esta reflexión comentando como la alegría de la pascua tiene que tocar todas las áreas de nuestro ser para que seamos verdaderamente de Cristo yo quiero seguir aquí el modelo antropológico de San Agustín modelo que también sigue mi estimada doctora de la iglesia Catalina San Agustín habla de tres potencias del alma memoria entendimiento y voluntad pues bien según esta manera de hablar de San Agustín la pascua tiene que llegar a nuestra memoria a nuestro entendimiento y a nuestra voluntad para que haya pascua en nosotros y para que llevemos una vida pascual con claves como es cristológica neumatológica y eclesiológica según San Agustín tiene que llegar la pascua a la memoria al entendimiento y a la voluntad ¿qué significa que llegue la pascua al entendimiento? lo propio del entendimiento por supuesto es la búsqueda de la sabiduría la pascua llega al entendimiento cuando la sabiduría oculta aquí estamos con San Juan de la Cruz la sabiduría de la Cruz es la que ilumina mi vida eso es la pascua la pascua de mi inteligencia porque hay que tener la pascua de la voluntad la pascua de la inteligencia y la pascua de la memoria según San Agustín entonces la pascua de la inteligencia ¿qué es? la pascua de la inteligencia es seguir la enseñanza de San Juan de la Cruz lo menciono o no porque haya abierto la puerta al Padre Alejandro aquí hemos estado muy carmelitanos hoy querido Padre entonces la pascua de la inteligencia es el descubrimiento de la sabiduría de la Cruz eso es como no podemos extendernos en este momento simplemente les remito primera carta a los Corintios capítulos 1 y 2 sabiduría escondida de Dios esa es la pascua de la inteligencia hasta descubrir la sabiduría de la Cruz hasta descubrir lo que dice San Pablo por él lo perdí todo y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo Jesús segundo ¿qué es la pascua de la voluntad? la pascua de la voluntad es lo que nos dice San Pablo la caridad de Cristo nos urge al pensar que si uno murió por todos es como si todos hubieran muerto es que todos han muerto en él la caridad de Cristo nos urge hay que leer esas cartas de San Francisco Javier en el oficio de lecturas hay una buenísima 3 de diciembre oficio de lectura San Francisco Javier esa carta de Francisco Javier cuando con palabras de fuego escribe a sus compañeros de estudio en París y les dice dejen de estar discutiendo bobadas hay almas que se están perdiendo que belleza necesitamos ese amor que nos esté quemando en cualquier lugar que estemos esta mujer de la familia salesiana María Mazzarello o María Magdalena Pazzi otra gran educadora decía mira a cada estudiante estas fueron educadoras decía a cada alumna hay que conocerla como si tú fueras la mamá conoce a cada una y si te parece que es mucho conocer a cada una ten presente que si una mamá tuviera cinco mil hijos de los cinco mil los habría todo entonces necesitamos educadoras pero educadoras que sientan cedo ardor amor que tengan pasión como hago yo para que esta gente se me enamore de Cristo como hago yo para que esta gente conozca el Evangelio eso es el ardor esa es la Pascua de la voluntad y que será eso de la Pascua de la memoria según explica San Agustín no según explica Santa Catalina perdón la Pascua de la memoria es hacer de nuestro corazón un cofre lleno del recuerdo de las maravillas de Dios es decir llenemos el cofre de nuestra memoria con la certeza de las inmensas bendiciones que Dios nos ha dado de ahí proviene también nuestra absoluta confianza en la providencia que desde ya dejamos en sus manos resumen entonces que hemos dicho en esta reflexión primero la diversidad que es expresión de la múltiple gracia de Dios segundo las claves que nos unen cristológica neumatológica eclesiológica y tercero necesitamos vivir nuestra Pascua como vida consagrada Pascua de la inteligencia que es sabiduría de la cruz Pascua de la voluntad que es celo por la calza del Evangelio Pascua de la memoria que es conservar el tesoro tener fresco siempre el tesoro de las bendiciones recibidas como personas y como comunidades Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Pascua de la Iglesia y al Espíritu Santo Pascua de la Iglesia y al Espíritu Santo Pascua de la Iglesia